En California, las autoridades locales ordenan la evacuación de casi 200.000 personas en el norte del estado por el peligro de desbordamiento de la presa de Oroville. Esta instalación es la más alta de este tipo en el país y en caso de avería podría inundar localidades de las zonas más bajas. Nuestro corresponsal Nicolás Sánchez Odova nos brinda más datos en directo. Hola, ¿qué tal Nico? ¿Cuál es el peligro en este momento para los habitantes de California? Hola, ¿qué tal Aleana? Pues la verdad es que el peligro para los habitantes es muy real y es que se están viviendo momentos de calma tensa en las inmediaciones de esa presa de Oroville en el condado de Buit en California. Y es que más de 180.000 personas, algunos hablan ya de hasta 188.000 personas han tenido que ser evacuadas de la zona debido a una falla en los vertederos de esa presa de Oroville. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por inundaciones, por ese potencial colapso de una sección del aliviadero auxiliar de la presa debido a que se habían encontrado daños severos en uno de esos aliviaderos o vertederos de la presa de Oroville. El daño se hizo visible a los ingenieros después de que el pasado 7 de febrero tuvieran que aliviar la presa debido a las incesantes lluvias que habían llenado el pantano de Oroville. En esa maniobra de alivio se soltaron de manera controlada aproximadamente 1.400 metros cúbicos de agua por segundo, algo que nunca se había realizado antes y lo que nos da una idea de cuánta lluvia había caído en la zona. Fue en ese momento cuando se apreció el cráter en el aliviadero. El gobernador de California, Jerry Brown, pues ya ha anunciado la implementación del estado de emergencia y es que de romperse la presa podríamos estar hablando de un desastre natural que afectaría a decenas de miles de personas y a varios kilómetros de la redonda. Así es como lo están viviendo los habitantes de la zona. Lo escuchamos. Vine de Lakeside y me sorprendió todo el tráfico y que todo mi barrio estuviera ya casi vacío. Me entró pánico, empecé a meter cosas en el coche. ¿Se lo puede imaginar? Estoy un poco asustada. Estamos intentando no acercarnos a la zona inundada para poder llegar a casa, pero probablemente nos quedaremos atrapados aquí. Estoy asustada porque nunca he estado en una situación así. Para que nuestros espectadores se hagan una idea de dónde se encuentra esta presa, estamos hablando de una localidad que está a unos 250 kilómetros al norte de la ciudad de San Francisco, en una zona montañosa, en la parte norte del Valle Central de California. De hecho, la presa está situada a unos 250 metros de altitud, lo que la convierte en la más alta de Estados Unidos. Decíamos que a inicios de este mes de febrero ha habido bastante lluvia y hay más lluvia planeada, por lo tanto, la alerta continúa. Esto es un contraste, ya que la zona había vivido y registrado años de extrema sequía. Ahora, los operarios trabajan a contrarreloj para intentar, por un lado, arreglar ese agujero instalando, entre otras cosas, bolsas con rocas y, por otro lado, evacuando todo el agua posible de esa presa de Oroville para que la presión sea menor y así poder evitar que esa presa se rompa y vivamos una catástrofe natural de enormes consecuencias. Por lo tanto, como decimos, los operarios están trabajando y la gente ha sido evacuada de la zona en lo que es ahora una situación de calma tensa en Oroville. Pues muchas gracias, Nico. Seguiremos al tanto del desarrollo de esta situación. Gracias.